Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Tenemos actualización de Balcan, ya los habíamos anunciado, seguro es que conoces muy muy bien a este proveedor, tenemos el gusto de conocerlo hace más de tres años y hemos trabajado a la mano con ellos. Ahora sí, nos van a sorprender, estamos en una bodega, como muchos influencers dicen, una bodega secreta de mayoristas, así es, los costos que vas a encontrar en esta bodega son especiales para los mayoristas. De todas maneras, ahorita vamos a tener el gusto con Samuel. Samuel, ¿dónde es que estamos ubicados? ¿Cómo es que se va a manejar toda esta onda? Cuéntanos, por favor. Ah, mira, seguimos ubicados en la calle del Carmen número cuarenta y seis, donde ya nos conocen, tenemos dos locales, uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba, pero tenemos dos bodegas, hoy les vamos a presentar una bodega que es en República de Colombia número treinta y cinco, pero la idea es que lleguen a los locales o nos contacten a través de los números que ya tienen o que les vamos a estar dejando aquí en el video y acuden al local para que vean presencia física en los locales y de ahí los traemos con nuestras asesoras de ventas hacia las bodegas. El precio que se va a manejar en las bodegas es diferente al precio de los locales, ya que estamos buscando que se incremente la venta en docenas o hasta en cajas y así lo requieren los clientes. Excelente. Esta bodega va a estar abierta al público. Sí, va a estar abierta de lunes a viernes en un horario de diez y media a cinco de la tarde. Recuerden que hay que agendar la la este la visita, la cita, no? Para que puedan ser atendidos como se debe, principalmente por un servidor o en su defecto por alguna de nuestras asesoras de venta que tenemos. Si ya nos gustaban los precios de Balcan y lo que ellos manejaban aquí en bodega, ya. O sea, definitivamente nos volamos la barba. Tenemos números telefónicos para que puedan contactarlos directamente. Mira, tenemos ahí el el mío y tenemos el otro que va a atender van y esos son única y exclusivamente de la bodega. Ok. Los teléfonos que tenemos en los locales siguen igual abiertos al público. También ahorita los vamos a mencionar, chicos. Aquí es que encuentras lo más importante. En estos números telefónicos, si yo soy foráneo y no tengo la oportunidad de venir a visitar tu bodega, me pasan el catálogo, las fotos, cómo lo hacen? Te podemos mandar aquí todo el catálogo a través de WhatsApp o en su defecto te hacemos una videollamada desde la bodega para que veas todo el material que estamos trabajando en la bodega, que es principalmente bolsa, accesorios y también obviamente algo de joyería, pero principalmente tenemos mucha bolsa ahorita. Muchos modelos de bolsa nuevos. Entonces, para que los clientes vean el precio que se les va a dar, están llegando aproximadamente de 12 a 15 modelos cada semana de bolsa. Guau. En promedio, a veces son más, pero es el promedio que nos llega. A veces nos llegan hasta 20. Entonces, digo, varía mucho de semana tras semana. Recuerden que estamos próximos a una temporada muy especial que sería de la mamá. Entonces, todavía tenemos tiempo para estar haciendo este tipo de de compras o este tipo de ventas para nuestros clientes. Bueno, y sabemos que la bolsa y el accesorio se vende sí o sí siempre. Siempre. Se viene después el día de la maestra y después las abuelitas y después los cumpleaños. ¿Cuál es la forma de pago? Tenemos cualquier forma de pago directamente en bodega se puede pagar en efectivo, con con tarjeta o también con transferencia. Si nos depositan en sus respectivos hogares, nos pueden depositar en Oxxo a una cuenta de Bancomer o a las cuentas de Banamex, digo, o con transferencia, no hay problema. Envíos nacionales, internacionales también. Nacionales e internacionales. El envío nacional tiene un costo aproximadamente de 250 pesos, que no sea una zona extendida, pero por el volumen que estamos manejando en la caja aproximadamente es 250 pesos. Se llega a incrementar ligeramente si la caja llega a ser, no sé, de una capacidad de 10 kilos, 15 kilos y unas medidas diferentes a las que tenemos permitidas. Si se llega a incrementar un poquito, pero digo, realmente con los costos que van a ver aquí en la bodega, realmente sale, sale sobrando, sale regalado, ¿vale? Autobuses de Peña. Sí, podemos entregar en los autobuses de Peña, en los de Circunvalación, digo, todo lo que es la zona del centro histórico, podemos acudir a los autobuses, llevamos la mercancía, lo confirmamos con el cliente, le decimos a qué persona o nos dice qué persona nos recibe, en ese momento tomamos una foto nada más de la persona que nos recibe o el camión donde nos dijo que entregaramos y le mandamos la evidencia al cliente de que su producto ya se fue. Obviamente contamos con muchas referencias, ya que tenemos muchos años haciendo envíos y ya tenemos muchos años con locales físicos, nada más que la idea de nosotros últimamente es tratar de ponerles un poquito más de de volumen a los mayoristas y que ellos acudan a la bodega directamente si así lo quieren. No importa si no eres mayorista y tal vez también quieres iniciar o quieres tal vez los productos para regalos, pero tu compra mínima en bodega tiene que ser de 12 piezas. De 12 piezas por modelo. Pero bueno, ya las ventajas del costo que se está manejando en bodega son bastante buenas. Ya tienes los números telefónicos, que es lo más importante, entonces ya es directamente con proveedor. Obviamente recolectoras, comisionistas, bueno, pues este proveedor se va a adaptar a todas sus necesidades. Ahora sí, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a dar un pequeño recorrido. Sí, claro. Mira, en la parte de arriba nos va llegando este este maletín de LV. Nos llegó en cinco presentaciones. Aquí tenemos las cinco. Este producto. Es como la más clásica, ¿no? Pues sí, es de los más clásicos. En precio bodega va a quedar en 280 pesos. Aquí mis chicas lo que hacen es meterle globos para el relleno, pero obviamente pues en la parte de adentro ustedes se pueden dar cuenta cómo viene la mercancía grabada, obviamente en herrajes también, la cinta que también dice LV, ¿sale? Y este se entrega con un cubre polvo de la marca, así viene tal cual, ¿sale? Este llegó en cinco colores. Aquí en bodega queda en 280 a partir de 12 piezas. Entonces, si el producto fuera por caja, las cajas están en 50 piezas, chico. Si fuera por caja el producto queda en 250 pesos, ¿vale? Más o menos unos 10 mil pesos, ¿no? Por caja aproximadamente. Pero bueno, el costo que llegamos a encontrar de estos productos aquí afuera en calles aledañas llega a estar hasta en 400, 450, 350. Son muy buenos precios. Efectivamente, miren, esta otra es una crossbody de coach. Trae estoperoles alrededor. Viene súper grabada aquí. Esta la abres así, la giras y levantas. Esto es como un oro viejo. Traen sus logos igual, muy bien grabados, todo lo que son las correas, los herrajes. Insisto, son productos que ya tenemos mucho tiempo nosotros manejando, pero ahora queremos darle un plus a nuestros clientes. Ya le sabes bien a este negocio. Exacto. Este producto queda a los clientes aquí en la bodega en 270, por caja queda en 250. Las cajas van surtidas en colores y las docenas también, ¿verdad? Si es en caja, sí. Si es en docena, tendría que ser de un mismo modelo. Si es en caja, sí puedes combinar. ¿Por qué? Porque, digo, no vas a llevarte tal vez 50 piezas efectivamente de esto. Que créeme que sí hay clientes que sí se lo han llevado, pero, digo, puedes combinar si es en caja. Si es docena, sí tiene que ser un solo producto. Hace unos días también nos estuvieron llegando gorros, todo lo que fue el gorro y la gorra. Por ahí tenemos una cantidad también de gorros y gorras. Todo este producto a ustedes les queda en 200 pesos, 180 por caja. La caja trae aproximadamente 50 piezas también. Y hay muchos modelos. Ahorita se los vamos a pasar todos. Están bien bonitos. Vienen bien grabados también. Todo esto viene muy grabado, muy reforzado. Ahorita para la temporada de calor. Aquí también tenemos un conejo. Un conejo que se hizo famoso. Super viral. Ya lo tenemos trabajando yo creo que alrededor de tres años. El precio de aquí, de lo que es este... La bodega va a quedar por docena en 190. Por caja en 175. ¿Sale? Pero, digo, este tenemos siete colores. Siete colores. ¿Cuántos vienen por caja en este? Eh, cincuenta. ¿Qué crees? Que muchas piezas de esto se maneja por cincuenta. Casi la gran mayoría. Excepto Bimba y Lola llega de ochenta o a veces hasta de cien piezas. Mira, acá hay otro modelo de ese conejo. Checa la pedrería que trae. Y es de vinipel. Si te llega a ensuciar, esto te sirve para decorar tu auto, tu oficina, tu sala, no sé. O igual a ustedes que tienen sus locales, sus boutiques en diferentes estados, te sirve para decorar las boutiques muy padre. Y se vende muy bien. Y se vende aparte muy bien. Yo tengo clientes ya de toda la república que me lo consumen bastante. Por lo general, siempre tenemos casi todos los colores. Te digo, son siete. Pero realmente sí, este... Si yo quiero cajas, ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que hacer mi pedido? O así como lo haga, ¿así sale? ¿Se surte? Sí, sí se surte. Obviamente hay productos que se llegan a agotar por la demanda de nuestros clientes. Recuerden que ya tenemos una cartera de clientes muy grande, gracias a Dios. Entonces, efectivamente, productos que se pueden llegar a agotar. ¿Pero qué te gusta? Con unos tres días de anticipación para tu caja. Excelente. Sale. Bueno. También hay que grabar yo. Seguimos con más bolsas. Mira. Acá de este lado hay otro maletín también. Este lo tenemos en tres colores. Es un maletín de Gucci. Igual viene totalmente grabado. Todos los cerrajes. Por dentro igual. Y obviamente traen las correas también. ¿Vale? O las asas. Se entrega igual con su cubre polvo de la marca. Y aparte con la bolsa para que no se maltrate. Este queda en 280. Igual por caja baja hasta 250. ¿Sale? Tenemos tres colores. Llegó esta presentación. Este otro color. Quiero ver si entendí bien. Cuando los precios van en el mismo rubro. Puedo hacer una caja yo. Sí. Digamos que tengo tres productos que valen 250 por caja. Y esos tres productos los puedo combinar. Sin problema. Sí. Ok. Sí. Eso lo puedes hacer. Todos los productos vienen súper grabados. Muy resistentes. Los forros por dentro vienen muy bien hechos. Viene muy bien cocida la bolsa. De hecho, si te das cuenta, incluyen hasta un tipo como llaverito. Que es como un adorno para la bolsa, ¿vale? El plus. Exacto. De este nos falta un color nada más. Ahorita que nos lo pasen las chicas. Pero les quedaría igual. 280 precio por docena. 250 precio por caja. Ok. ¿Sale? Y recuerden, manejamos tres colores. Bimba y Lola es uno de los productos que ahorita está en súper tendencia. Sigue en tendencia. ¿Qué creen? Que ya tenemos muchos años manejando esto. Y sigue en tendencia. Ve cómo viene la bolsa. A mí me sorprende que estos productos, digo, ya tienen un buen en el mercado. Y la verdad los clientes vienen súper grabados. Los siguen consumiendo mucho. Es un producto clásico ya. Aparte muy práctico. Sí, porque las mujeres a veces buscan algo práctico y rápido, ¿no? Tal vez no le cabe, pues, lo que quisieran las damas. Pero créeme que sí le cae bastante. Las correas igual vienen súper grabadas. Vienen muy bien hechas. Obviamente, de acuerdo al color, cambia a veces la correa. No en todas la correa se entrega blanca. Esta les va a quedar en 270 por docenas. Tenemos de esta 10 colores, si no mal recuerdo. Ahorita mis compañeras están sacando todos los colores que tienen aquí. De hecho, ya me los tienen aquí. Son esta. La negra. La más clásica. Esta clarita. Beige. Tienen la verde. Tienen esta otra. La fuchsia. Sí. Esta es esta. Creo que es esta misma. Es como este azul. Tienen una como caqui. O cafecita. Con dorado. Esta se ve genial. Esa es un cielo. Tienen esa misma azul, pero cielo con dorado. Tienen esta otra en vino. Y la tienen en verde también. Verde olivo. Verde olivo. Esos son los tonos que estamos manejando con este logo. Hay algunos que no traen este círculo y también se vende mucho. Son más como más lisas. Vamos a ver más. Mira, de este lado. Ahorita te las muestro. De este lado tenemos un tipo top pack de Bimba y Lola que viene muy amplio. Trae tres cierres, si se dan cuenta. Tiene súper bien hecha. Ahora, esta sí le cabe todo, chicas. Créanme. ¡Wow! Oye, esta me gusta para las chicas que ponen las pestañas, las uñas, hasta de pañalera. Sí. Pues esta sí. Sí que creen que esta viene muy, muy grande. Difícilmente se llega a lastimar este material. Sin duda alguna. Este material dura mucho. Mira, por ejemplo, la puedes usar cruzada. Este producto aquí en la bodega va a quedar en $380. Es un poquito más caro, pero vale la pena. Viene muy grande, vela. Súper grande. A ver, puente la lluvia. ¿Por las que tenemos chamacos? Sí, ¿no? ¿Ya con eso ya? Mira, ve cómo se ve. Está súper padre, está bien grande. Insisto, todo viene grabado. Todo viene súper, súper amplio. ¿Sale? Digo, $380 queda esta. Esta es de las un poquito más caras que manejamos aquí, pero créeme que vale la pena. Este es en tono clásico y este es en rosa. Y tenemos el rosa, exactamente. Y el rosa viene con el detalle en dorados. ¿Qué es esta? ¿Sale? Es la misma. Igual traen sus herrajes dorados. También trae su cinta o su asa, como le quieran llamar, ¿sale? Y la trae rosita, ¿sale? Esta se va en $380 por docena por caja en $350. $350. La caja $350 también. No se me espanten porque después de aquí nos vamos a ir a la tienda física y es donde también puedes adquirirlos por pieza. Claro. Gracias, you ladies. Aquí, mira, te vamos a presentar unos productos de Toes. ¿Esta dónde va? Está bacana. De Toes tenemos como que lo clásico, que es crossbody. Elegante. Esta la traemos con dos correas. La tenemos con su correa en negro. Y la tenemos con este tipo de correa. ¿Me ayudas tantito? ¿Esa trae cierre también? Sí, you ladies. Ponle el compartimento, dos compartimentos, tres compartimentos y cierre interior. Y cierre interior, exactamente. Bien, qué bonito. Le vamos a poner aquí la correa para que vean cómo viene. Ya sea que uses la correa que dice Toes. Esta es como de las más clásicas, ¿no? Esta es de lo más clásico de Toes. Elegante, sencillo, bien. Con esta nunca va a haber falla. Claro, va con esa correa. O si no te gusta esa, le puedes poner la clásica, que es la negra. La de Vinnie Peel. Vale, que combina un poquito más. Esa se va a ir en 400 pesos. Para que te la pongas cruzada, es para que te la pongas acá. En este. Precio docena. Estas sí vienen un poquito más caras. Recuerden que es de las marcas más vendidas. Toes y lo que es principalmente Bimba y Lola. Pero todos estos modelos de Toes se van a ir en 400 pesos. 400. Por docena. Ya por caja, te baja hasta 360, 350, dependiendo del modelo. Y es que ahorita van a ver los modelos. Este es como el elegante, el que no hay falla. Este es el que va ahí al hombro. Muy chiquito. O también tenemos las de colores. Pero la textura es muy diferente. Es un poco diferente. Es como un poco más suave, ¿no? Igual vienen bien grabadas por dentro. Igual incluyen dos asas. Se entregan igual con su cubre polvo. Este viene como en un mosaico de colores. Este está muy bueno. Hasta los botoncitos son forrados en el mismo pie. Recuerden que todo esto a veces son piezas de exhibición que ya tenemos para nuestras fotos, para hacer nuestros catálogos. Entonces, siempre se les entrega así, cerrado. Préstame unas cerradas de todos, ¿no? Ahí las tienes. Para que vean cómo se va su producto. Pero digo, aquí les estamos abriendo la mercancía al momento mismo. Aquí está todo esto. Esta se va en el mismo precio que la pasaba en 400. Que ya por caja el precio sí baja mucho. Puede ser 360, 350. Así se va. Cerraditas. Así vienen cerraditas. Totalmente bien hechas. Totalmente bien cocidas. Las cintas totalmente protegidas, ¿vale? Ok. Sale. Estos productos de toux se venden mucho ahorita que viene el día de la mamá. Te pasas la de toux. Y por acá seguimos con Bimba y Lola. Mira, acá tenemos otro modelo de Bimba y Lola. ¿Este es Bimba y Lola? Sí. ¿Este no lo había visto? Es un modelo también nuevo. Es como con chafas. Sí. Esto es lo que quería tocar. Es metal. Sí. No es plástico. Sí, hay clientas que piensan que es plástico, ¿no? No, es metal. No, es metal. Sale. Viene así. Esta la correa la trae un poco diferente, miren. Viene así. Sale. No viene con la típica correa. De hecho... Es que esta parece como almohadita. Claro, viene muy... Se llama un poquito como acolchada. Esta viene grabada aquí, mira. Aquí dice la marca Bimba y Lola. Esta, si no mal recuerdo... A ver, creo que ya me anda fallando a mí el modo de ponérmela. Creo que me voy a tener que empezar a poner unas bolsas. Y ya modelarlas tú y todo. ¿Cuál es el cierre de la correa esta, no? Son varias... Son varios colores. Vean eso. Sí, ahí llegaron varios colores. Y acá hay una negra también. El banco. Es que no alcanza. Quítale el arco. Mira, aquí llegaron todos estos colores. Llegó en rosa. Este es rosa Barbie. Llegó en negro. Ajá. Es como el clásico. Si te das cuenta, el rosa llega con negro en las letras. El negro llega con dorado. Está el rojo, también con dorado. Y por último está este colorcito. Es color arena, ¿no? Un color arena. Son los cinco tonos que llegaron en esta Bimba y Lola. ¿Vale? Esa se va a ir en doscientos ochenta, igual por caja en doscientos cincuenta. ¿Sale? Sí. Todo lo que es crossbody de Bimba y Lola. Pues ya que estoy aquí con esta de car, mira. Estos modelitos. Estas están bien bonitas. Súper bien hechos. Ahorita vamos a exhibirles una para que vean cómo se cuelga también. Tiene dos compartimentos, dos cierres en la parte de arriba. Ajá. Por lo general nosotros le dejamos todo lo que trae adentro, ¿vale? A veces traen como una capsulita de aire para que se vean más llenas. Para que no pierda la forma. O a veces traen... Esta trae una capsulita como de aire. Ajá. Sí. Y a veces traen un poquito como de cartoncito así. El chiste es que se vean... Para que no pierdan. ...bien llenas, ¿vale? Y esta va así, mira, qué padre. ¿Es en cuánto la tenemos? En dos ochenta igual. Ponte esta. Sí, está genial. ¿Se puede hacer más larga? Agárrales. Bien. Pásame la misma que se la acabamos. Pero esta la queríamos ver con su cadena. Ah, dale, sí. Bien. Esta trae combinación en vinipiel con metal. Y esta también tiene gama de colores. Sí. De cart tenemos estos colores. A ver, se los vamos mostrando. Vean los agarrando. Ah, y trae bolsillo en la parte de atrás. Este es de color limón. Son siete tonos. Es como olivo, ¿no? Este está bien bonito. Perfecto. Siete tonos, mira. Nos faltan manos, chicos. Sí. Pero vean, ahí está. Pero ahí estamos, mira. Siete tonos. Listo. Esta no pesa nada. No, no pesa nada. Está súper práctica. Es una crossbody que, en verdad, para ir a, no sé, al antro. Para tomar el helado. No sé. Lo que tú quieras, ¿no? El chiste es que no pesa nada. Están muy prácticas. Ya que ando por aquí. Ajá. Pues está otra más. Ahora esta es de Fendi, mira. Mira, chicas. Esta es de Fendi. En Fendi también nos llegaron estos tres tonos. No, son dos. Sí, también. Vienen así. Igual, incluyen asa. Prácticamente todas incluyen asa. Ah, esto trae. Incluye un tipo como mini listón, ¿no? O algo así, mini mascada. Para que se vea un poquito más elegante. Y ve, viene el asa de acuerdo a lo que es este... El color. El color de la bolsa. Igual la mascadita viene acorde al color. Exacto. Son detallitos que realmente las bolsas... Elevan mucho el producto, ¿no? El producto, exacto. Esta también se va en dos ochenta. Mira. Chale, mira. Dos ochenta, dos cincuenta por caja. Recuerden, así como decía Lau, todo lo que sea un mismo precio, sí se puede unificar la caja, ¿vale? Una caja. Ah, y que ya agarré, no sé, cincuenta piezas de doscientos cincuenta, ya te queda el precio de caja, ¿vale? Y así. Todavía ese es un plus para los mayoristas. Sí. Mira qué bella. Sí, de hecho, sí. Esta no pesa nada, ¿eh? No, están muy prácticas estas dos. Esta súper noble esta bolsita. Esta es con dos asitas. Creo que la bolsa es el accesorio indispensable de toda mujer, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Este está bien bello. ¿Por cuál nos vamos a ir? Mira, ahora nos vamos a ir por las toes que ya me trajeron las otras que teníamos acá en el anacel. ¡Guau! ¿Esas no están acá? No. Lo que pasa es que, ¿qué creen? Que diario se mueve mercancía aquí en las bodegas y a veces no nos da tiempo de ir a sacar todo. Esto es de amusa. Chécala. ¿Va? Esta llegó así. Está muy bonita. Llegó con su asa también. Ajá. Y obviamente también se entrega con su cubrepolvo de la marca y con su bolsa para que no se les maltrate. Yo no soy muy amante de las marcas, pero esta bolsa es una belleza, ¿eh? ¿Qué crees? Que este producto se ha vendido bastante. Es como un clásico que tenemos. Ya tenemos unos buenos meses manejando este producto. A ver, la cama. Ahorita para el 10 de mayo estén atentas ahí en los grupos de WhatsApp. ¿Yo puedo mandar mensaje y solicitar unirme a tu grupo? Sí, también. Este, en los grupos de WhatsApp vamos a estar enviando y aquí también haciendo en vivos de repente en el TikTok. Ahorita les pasamos el TikTok. Ajá. Para que nos sigan también, vamos a estar subiendo toda la mercancía nueva que llegue de Tows y de todas las demás marcas. Para este mes que ya viene prácticamente, va a llegar mucha mercancía de Tows, chicas. Ajá. Entonces, prepárense porque apenas estamos calentando con Tows. Estamos comenzando. Vale. Estas también se van en 400 Lau, por ser precio exclusivo para lo que es el canal y la bodega. Ya por caja va a quedar en 360, la caja 350, ¿sale? Y obviamente la puedes combinar, insistimos, todos los precios los vas a poder combinar. Igual, si tú dices, ¿sabes qué? Sí, me gustó Tows, nada más quiero usar una caja de Tows, tendríamos que poner los modelos que vienen aquí. Que están aquí, que son los... Exactamente, que son estos tres colores y los otros que te había mostrado. Puedes combinar tu caja completamente de Tows o de algún otro costo que sea el mismo, ¿me expliqué? Recibida. ¿Sale? Excelente. Bueno, seguimos de este lado. Ajá. Acá tenemos unas bolsitas que nos llegaron que vienen como en multipochet. Estos son dos en uno. Son tres en uno, Lau. Ahorita vas a ver. Mira, todas vienen bien grabadas. Ajá. Los forros por dentro vienen muy bien hechos. Y aparte, todas se pueden separar. Todas son independientes. Nosotros aquí en las bodegas las dejamos juntas para que no se nos... Pierdan. Pierdan o a veces llega a venir algún cliente y las quiere ver. Y adentro todavía traen un monedero, ¿vale? Ajá. De estas contamos con siete u ocho modelitos. Ve, ve cómo viene la cinta. Esta es la cinta para la más grande, que viene siendo esta. Así, así, mija. Ajá. Así bien. Y este monedito lo puedes poner acá. Ajá. También, de hecho, también lo puedes poner aquí. Lo puedes poner acá. O lo puedes poner hasta con la chiquita, ¿no? Sin problema. Ajá. Estas acá me van a quedar. Estas te quedan en doscientos setenta, doscientos cincuenta por caja. Y así vienen todos esos modelos, chicas. A ver, este es suyo. Insisto, aquí vienen adentro igual los demás. Todos lo estamos abriendo aquí al momento para que vean que todo es nuevo, ¿sale? Pero aquí vienen. Ajá. Así, mira. Vienen tres. 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 Insisto, esto se llama multipocheto, se conoce así. Multipocheto. Pero, bueno, son de tres, ¿vale? Así, mira. Así. Sale. Todas, todas traen tres. O vienen de tres. Oye, la caja de esta viene muy surtida, ¿no? Sí, porque esta te conviene. Vienen muchas presentaciones. Ajá. Vienen muchos, muchas marcas. Muchos logos. ¿Sale? Y obviamente, pues, vienen de los logos más vendidos. LB, MK, Gucci, Fendi. Y todas, si te das cuenta, todas traen su correa súper grabada, súper grande para la, para la cross más grande, ¿sale? Así vienen todas prácticamente. Estas Dior, mira. ¿Ve? Ajá. Entonces, sí viene muy práctica esta caja porque te estás llevando muchas marcas. Obviamente, también se puede comprar por docenas en el precio que les estamos dando aquí en el video. Tú comentabas a los clientes que tal vez no compran mucho mayoreo o que quieren piezas. En los locales hay presencia de todo esto, pero ahorita en los locales les damos el precio. De allá. Pues, local, ¿no? Precio por pieza. Mira. Checa. Y así vienen todas. Muy bien hechas, muy bien trabajadas. Si no mal recuerdo, fueron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete modelos. Siete modelos. ¿Vale? Siete modelos. A ver, aquí tenemos, mira, me encontré unas carteritas de Bimba y Lola. Estas carteritas quedan en ciento cincuenta para ustedes. Ojo, estas vienen muy gruesas. Aproximadamente son cuatro, cuatro punto cinco centímetros por diecinueve punto cinco por diez aproximadamente. ¿Sabe? De todas maneras, las medidas se las mandamos ahí en el WhatsApp si gustan, pero son las medidas más o menos que yo me acuerdo de esta. ¿Sale? Me trae muchos compartimentos. Los colores de temporada están muy padres. ¿Sabes qué me gusta? Que las costuras, los colores, todo va de acorde, ¿ah? Y viene para las tarjetas. O sea, viene muy, muy amplia, la verdad. Creo que es de gran utilidad siempre una cartera de este estilo. Y si te das cuenta, trae un tipo llavero que es muñequera. ¿Vale? Entonces, ya sea que la lleves así, ya sea que la eches a la bolsa. Pero esta te luce mucho en la mano. A ver, you ladies, ¿cómo te luciría? Y tenemos... You ladies es nuestra modelo. Y tenemos aquí a varias modelos. A you ladies, que es la chica que nos ayuda con todo lo que son las fotografías principalmente y los videos. Para estar alimentando los demás colores. Este es azul marino. Este es un poco más pequeña. Esta es un poquito más pequeña. Tenemos dos tamaños. Efectivamente, tenemos dos tamaños. La más grande y la más chica. Las dos quedan en lo mismo. Aquí no hay problema con el tamaño. Ahí tenemos más colorcitos. ¿Guardaste todas? A ver. Digo, todo viene bien grabado, Lau. Todo viene bien grabado. Insisto, las muñequeras te das cuenta. Vienen súper bien hechas. Acá contamos con el volumen de toda lo que es la mercancía. Si quieres, nos acercamos. A ver, vamos a ver acá. Mira, aquí tienen las carteras que te van a empezar a mostrar los colores. Mira esa rosa neum. Está increíble. Están muy padres estos colores. Este es como un amarillo canario, ¿no? Es más bajito, ¿no? Y este es como un coral. Oye, ¿y los mismos colores que hay en chicas, hay en grandes? No. ¿Qué crees? ¿Que ahí sí llegaron un poco diferentes? Principalmente sí. Está genial. Mira este otro. Sí. Muy de... A lo mejor no se ve. Sí, a cámara, chicos, pero es que este brillas o brillas. Exacto. Tenemos la clásica que es la negra también. Por las grandes, por las grandes. Qué bonitos. Entonces viene una gama de colores en talla grande. En grande y otra en chica. Y otra gama de colores en talla chica. Mira, la negra es como la más clásica. También la tenemos aquí. Ahí está. ¿Sale? Ajá. Esta es la negra. Insisto, las medidas ya se las pasé. Cualquier duda, en verdad, hay unos teléfonos que estamos dejando de WhatsApp. Con toda la confianza. ¿Reiteranos el costo de estas? Esta, 150. Cualquiera de los dos modelos. Porque son dobles. Recuerden esto. Pueden encontrar en el mercado unas más delgadas. Así está. De hecho, a mí me ha llegado la más delgada en 80 pesos, más o menos, para dar al cliente. Ajá. Ahorita me llegó esta doble. Cuando me llegue la delgada está entre 80, 90, máximo 100 pesos. Pero esta viene doble, viene doble. De aquí viene mucho más gruesa, ¿sale? Ok. Hay unas muy delgaditas que miden como centímetro y medio. Pero esta viene bien maciza. Esta viene bien, bien gruesa. Digo, esta aproximadamente 4, 4.5 centímetros de grosor. Bueno, nos regresamos allá al lado. Sí, vámonos de este lado. Porque vamos a seguirles mostrando más bolsas. Ay, aquí está bien. Este también es otro tono. Exacto. ¿Cuántos tonos manejas? Hay varios. Digo, ahí tendríamos que pedir la información por WhatsApp para que les demos exactamente los tonos que estamos manejando. Que se manejan. Mira, ya que estoy aquí. Qué bonito este. Otro bolso, así de este estilo de Margey. Este es como muy shimmer. ¿Qué crees? Que estos modelos han estado pidiendo mucho estos días. Ajá. Hemos tenido ventas, perdón, hasta de 50, 100 piezas. Ajá. Que las han estado busque y busque y busque. ¿A cómo tenemos estas? Este producto va a quedar en 250 por 12. Qué bonita está esta ficha. ¿Sale? Ajá. Ya por caja bajaría un poco más, pero pues ustedes saben, ¿vale? Este es mucho el estilo de esta. De Valenciaga, sí, nada más que Valenciaga llegó un poquito más grande, ¿no? Y son más colores los de Valenciaga. Si no mal recuerdo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores de Valenciaga, mira. Valenciaga llegó un poquito más, este, con un poquito de más gama de colores. Y viene súper bien grabada. La de Mar Jacobs también viene bien grabada, ¿eh? Ahorita se la volvemos a pasar. Ajá. También Valenciaga viene súper bien grabada por dentro. ¿Vale? El fondo está muy bonito, Lau. Este es como igual también, como gamosita, ¿no? Como gamosita, ¿no? Está rico. Igual se entrega con su cubrepolvo de la marca. Y se pone así. Miren la Mar Jacobs, qué bonita viene con su cubre. Vamos a abrirla. Todas las bolsas vienen así, chicos, para que no pierdan la forma. O sea, cuando a ti te lleguen, va a llegar la bolsa intacta. Es correcto. Borradita por dentro. Y se tiene doble. Ajá. Miren Valenciaga, ¿qué tal viene? A ver, you ladies, ponte esta. Viene acá nuestra modelo otra vez. Miren. Qué bonita está esta. Recuerden que pueden agendar también su videollamada aquí en la bodega, ¿eh? Va al revés. Ah, no, sí, sí va así. Sí. Y yo voy a entrar en bolsa en la parte de atrás. Sale. Pueden agendar su videollamada. Para que se les pase el producto tal cual como ustedes lo quieren ver, ¿sale? Este está precioso, este color. Porque es que este no es, este es como gris Oxford, ¿no? Es correcto. Porque este es plata. Porque este es plata. Este es fiusha. Este podría decir que es un morado. Un morado, ¿no? Rosa, verde, negro y el azul que es el que teníamos de aquel lado, ¿vale? Ok. Esos son los ocho tonos que llegaron de esa marca. Insisto, se van en dos ochenta, dos cincuenta por caja, ¿vale? Esta también es una belleza. Esa es una belleza. ¿Qué crees? La han buscado mucho. Hay muchos clientes que la están pidiendo ahorita por el día de la mamá. Pues digo, al final de cuentas siempre hay que tener un detalle bonito. Y estos productos que traen forma de corazón realmente los gustan mucho los clientes ahorita. Insisto, vienen muy, muy, este... Bien empacadas. Vienen empacadas, ¿vale? Para que no tengan ustedes conflicto de que les llegue algún producto mal. Esa también trae como ligeramente en la musa, a ver. Viene muy bien hecha, muy bien grabada en la parte de adentro. Viene amplia, ¿eh? Viene amplia. Viene amplia. Sí, pero sí. Chicas, este producto aquí en docenas se va a ir en dos setenta por caja en dos cincuenta. ¿Sale? Son diez colores si no mal recuerdo, ¿eh? ¿Me hace su favor de sacar esta también? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve colores. Sácale su correa para que vean cómo se ve. Ahí están, mira, todos los tonos. Esta de la cerecita se ha venido mucho. Realmente viene así como con rosita y en camel. Son como los colores clásicos de la marca, ¿no? Los clásicos. Esta, mira. O estas de acá. Ahí puedes observar y apreciar todos los colores. Los detalles de los cerrajes, miren, ya les habíamos comentado, todo viene grabado. ¿Sale? Entonces vienen muy, muy bien hechas. Y ahorita les vamos a pasar la de estrellitas modelando aquí con You Ladies. Ya casi la terminó. Ay, ¿cuál? Dije, ¿cuál? ¿Estrellitas? Sí, trae estrellitas a este lado. Pero sí, es de estrellitas. Viene muy bien hecha y ve qué bonita está. Y ojo, chicos, esto se adapta, ¿eh? Sí. Esto se adapta al tamaño de la persona. Ok. Bueno. ¿Qué más vamos a ver por acá? De ahí, mira, tenemos estas otras cross, la MK, que también van llegando esta semana. Fíjate. De aquí me faltan unos tonos, ¿no? Creo que sí. Está bien trenzada. Ajá. Sí. Y también por la parte de adentro, igual. Doble compartimento. Exacto. Trae un asa. De vinipiel. De vinipiel. ¿Sale? Viene amplia. Esa es como más elegante, más seria, más. Pues sí, es un poquito más seria, ¿no? Más formal. Qué bonita se ve esta. Ay, qué bonita esta es. Esta es como la que nos enseñaste de Toast. Es correcto. Es como más o menos ese estilo, ¿no? Es ese estilo, sí. Ahorita les voy a mostrar los otros colores, están muy padres también. Creo que llegaron cinco colores, entonces ahorita a mis compañeras les están abriendo los demás. Chicos, realmente diario tenemos venta en los locales y en las bodegas, entonces en las bodegas se hacen todos los envíos principalmente y se dan cuenta que mucha mercancía pues la estamos abriendo, ¿por qué? Porque se termina de las exhibiciones, ¿vale? Sí, bonito. Todo está cerrado, todo está nuevo. Ok. Y esta igual, se van dos setenta, dos cincuenta por caja, ¿vale? En lo que nos pasan esos modelos. Vamos a ver, esa que es otra locura. Esa es otra DMK. Esa trae un poco de pedrería. Bueno, creo que está un poquito exageradita, pero... No, está increíble. Les gusta así a mis clientas, realmente valoran mucho que luego les traemos productos así. Viene con doble textura. Sí. Doble, este... Sí, doble textura, doble pie. Súper grabada en el cierre también. ¿Qué crees que este producto se ha estado vendiendo mucho, mira? Qué bonito color este. Ya tenemos una semana con esta. Ajá. Y vamos por nuestro... Nuestra segunda semana y todavía tenemos inventario de estas. Nos llegaron cinco tonos, chicas. Ahí están los cinco tonos. Rosa, negra, beige, blanca... Y la azul, ¿sale? No sé, índigo, azul, cielo. Exacto. ¿Qué bonita está? Esta por traer las piedritas te vale diez pesitos más aquí en la bodega, doscientos ochenta, doscientos cincuenta por caja. Realmente es mínimo. El detalle de la piedra a veces encarece un poquito el producto, pero digo, realmente es mínimo. ¿Vale? ¿Sale? En cinco tonos, ya vieron que todas traen su asa también y su cápsula de aire para que no se maltraten. Ahorita vamos a decidir a una de las chicas que se la ponga para que vean cómo luce y qué tan larga viene, ¿vale? Creo que ya nos tiene... También se adaptan mucho al tipo de, ¿no? Persona. Sí. Solo nos hacía falta esa. Esta va así. Esta va así. De aquí. Gracias, Lau. Y de acá, mira. Listo. Esto para llevar de mano esta. Vela, así viene. Combinación. Sí, una combinación, mi padre. Qué bonita está esta. Está muy bonita. Y es que esto es como si fuera panita. Como si fuera pana con combinación en vinipiel. Exactamente. ¿Sabe? Qué bonita es esta. Viene muy bien trabajada la bolsa, chicas. Por ahí me han preguntado, oye, qué tan resistentes son. Obviamente, al ser clones, pues sí, son bolsas muy bien hechas. Pero digo, me queda claro que tal vez estamos lejos de, pues, de una de diseñador. Esta la he visto muchísimo. Sí. ¿Qué crees? Que esta línea se ha vendido también mucho. Esta es otro modelito de corazoncito que tenemos aquí de corte. ¿Único color esta? No. No tenemos más colores también de estas. En estas, sí les vamos a decir, ya nos quedan pocas docenas. Ya realmente se acabó. Se las vamos a dejar a precio de remate en dos cincuenta. ¿Sale? Ya son las últimas. Tendríamos como, si juntamos las dos bodegas y los locales, unas veinte piezas yo creo a lo más. Hijo, ya no van a salir más que dos docenas. Ya no van a salir como dos docenas más o menos. ¿Sale? Dos cincuenta se irían estas últimas. Tenemos cinco colores nada más, pero ojo, ya nos quedan de las últimas piezas. Por eso les estábamos ofreciendo la coach, porque esa sí tenemos volumen. Esta realmente ya se nos terminó, chicas. Viene acolchada, viene preciosa. Esta yo la he visto aquí en el centro hasta en quincientos pesos en otros locales que, te digo, obviamente pues también tratan de vender su mercancía, pero las he visto un poquito caras. ¿Sale? Para que aprovechen. Pero eso nos ayuda mucho porque el margen de ganancia nuestro crece. Claro, sin duda alguna. Mira, ya nos armaron por aquí una de Michael Kors, del modelo pasado, para que vean cómo vienen. Esta también se ajusta. Exacto. Se ajusta, se hace más chica. O se puede hacer un poquitito más larga. ¿Vale? Seguimos acá con otro producto más. Porque si no, los locales... Ni se van a grabar. Ni se van a grabar el día de hoy. ¿Qué creen? Que tengo precios exclusivos en la joyería. Ahorita van a ver en los locales. Miren, chicas. Este crossbody de Tori está precioso. Nos quedan tres colores. Esta se nos vendió muchísimo en días pasados. Esa es otra calidad. Sí, ¿qué crees? Tócala. Está súper suavecita. O sea, está riquísima, ¿no? Se ve, se siente. O sea, realmente este es un bolso con un poco de... Premio. Calidad que las demás. ¿Vale? Este se va a ir en 350, chicas. Precio por docena. Nos quedan tres tonos. Este azul, la negra y la camel. ¿Vale? Tres 50, tres 20 por caja. ¿Sale? Aquí inmediatamente se encuentra esta otra crossbody ahora de coach. ¿Vale? Esta trae sus tipo como hebillitas al frente. ¡Ojo! Como si fueran mochilitas. No se abre de ahí. Se abre de acá. Nada más levantas esto y la abres, ¿vale? Porque digo, hay clientas que han llegado a pensar que se abre de aquí. No, no se abre de aquí. Entonces, ahí trae un compartimento aquí. Adentro viene también amplia. Si te das cuenta, súper grabada. La correa de acuerdo a lo que es la... Trae dos, de hecho, trae una más chica y una más larga. Y las costuras son puntas. ¿Vale? ¿Te puedes poner esta, por favor? Y son estos tonos. Tenemos estos tonos, son cinco. Este como rosita. Son como nochilitas. Este otro que es clásico. El que trae el blanco. Y pues la súper clásica. Sí. La café. ¿Vale? Esta nos llegó en cinco tonos. ¿Vale? Ahorita les mostramos cómo se ve. Me voy a regresar otra vez. Mira, me sacaron otro modelo de Michael Kors. De los que tenemos. De los que pasamos. Es un color también un poco más clarito. Esta va con estas. ¿Sale? Entonces, son más tonos. Insisto, cualquier duda ahí en los teléfonos de WhatsApp, estamos a sus órdenes. No pasa nada. Ustedes pregúntenos. Chicas, llegamos a la sección de un poco de mochilas de Bimba y Lola. O este estilo, mira. Esta es bolsa más grande. Esta bolsa va cruzada. Si puedo usar cruzada. Como me gusta la tela de Bimba y Lola. Está súper gruesa. Está súper gruesa. Exacto. A ver, ponemos a ver. Está padrísima. Se abre de ahí. Ve los forros por dentro. Viene súper amplia. Tres cierres. Tres cierres a los costados. Tres cierres aquí enfrente. ¿Sale? Viene amplia por todos, por todos lados. Aquí trae como un tipo jaretita que la puedes hacer. Como costalito. Para decirle exactamente como costalito. ¿Va? Estas mochilas se van a ir en 400 pesos. Tanto esta como esta. Ya precio por caja queda hasta el 370, 360. ¿Vale? De esta mochila tenemos negra. De esta me sacas la negra, Yulaine. Espera que la vean. ¿Qué colores tenemos? Creo que tenemos negra, blanca y azul. De esta otra que les estoy mostrando sí son muchos colores. Si no mal recuerdo son 8 o 9. ¿Sale? Lo que les comentaba hace un rato. Bimba y Lola maneja mucho la correa de acuerdo al color de la bolsa. Siempre está bien en verde. Es un verde olivo muy bonito. Esta viene así. Es como uva. Mira, qué padre está esta. Como nada. ¿Sale? Luego está la negra. Con rosa. Con rosa. O está la negra. Con blanco. Con blanco. Que es como la súper clásica negra con blanco. ¿Vale? Está la rosa. Con negro. Exacto. Está este otro tono. Ese es con naranja. Ay, ese es como muy este. Para acampar. Los colores para acampar. Mira. Para poder ver algo. Sale. Viene esta otra café con rosa. Y por último, esta azul con blanco. Está hermosa. Chécala. Son estos tonos que estamos manejando en Bimba y Lola. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estas, te digo, se van en cuatrocientos, trescientos sesenta por caja. Las cajas vienen de cincuenta. Igual pueden ir sortidas. Recuerden que todo lo de un mismo precio queda. Lo pueden sortir sus cajas, ¿eh? Los colores de las mochilas. ¿Cuál es? ¿Azul? Ahí están. Azul, negra. Blanca y blanca. Exactamente. ¿Va? Ok. Igual en el mismo precio. Igual todas vienen súper grabadas, chicas. ¿Vale? Excelente. Ahora, ¿qué crees, Lauquel? Nos falta todo lo que es top back en la parte de arriba y mochilas de Kipling. Ya me voy a ir un poquito más. Esta top back llegó muy padre. Igual. Aquí hacemos esto para que se vea llena. Correa larga. Si te das cuenta, trae la correa larga. Asa de la marca. Este es uno de la marca. Vienen muy resistentes. ¿Qué crees? Que este tipo de bolsas les cabe todo. Checa los detalles. Súper bien grabada. ¿Sale? Este producto, por ser exclusivo aquí en las bodegas, se va a ir en 300 pesos, 270 por caja. Esto se ha vendido mucho, Lau. Mucho, mucho, mucho. Bastante. Mira, tenemos todos los otros colores. Está genial, pero este es otro modelo. Llegaron juntas. Es un modelo diferente. Esta viene como más en tela. Pero mira. Vienen como una lunita gruesa. Exacto. Mira. Trae su correa. La luna viene muy bien hecha. Vienen súper bien grabadas. Estas las tenemos cerradas porque luego se ensucian. ¿Vale? Ahorita nos las están abriendo las chicas. Y estos son los colores que vienen. ¿Vale? La negra, la negra, que es la clásica. ¿Vale? Esta azul. Esta preciosa. Y este otro azul clarito. Creo que por ahí nos faltaron dos tonos. Digo, ya de todas maneras en el WhatsApp les estaríamos pasando todos los tonos. ¿Vale? Creo que nos faltó un rosa. Nos faltó un naranja. ¿Sale? Pero se los mostramos, se los mostramos ahorita en unos minutitos más. ¿Vale? Sí. Les vamos a pasar mochila. Mochila de Kipling. Que también se nos ha vendido mucho. Esta mochila viene muy grande, muy espaciosa. Viene súper bien hecha. De estas primero te aburres antes de que se descompongan. Claro, sí. No, no, no. Para que vean los cerrajes cómo vienen. Con la marca súper bien hechos. Por dentro también los terminados que trae. Ajá. ¿Sale? Esta mochila está muy práctica, amiga. Se va a ir en 300 pesos. Dos setenta por cajita, ¿vale? Ve lo que le cabe. Le cabe todo. O sea, de pañalera quedaría increíble. O para irte hasta de viaje. De viaje, ¿no? ¿Sale? Ahorita que ya vienen las vacaciones ahora de verano. Pues vámonos de viaje. Agarras tu mochila. Trae igual muchos compartimentos, muchos cierres. ¿Sale? Dos. Tres. Laterales. Me preguntan luego, oye, ¿le cabe la tablet? Hasta tres tabletas o tres iPads les caben aquí. Créeme. Y también aquí viene muy acolchonadita para que no te lastime tanto, ¿vale? ¿Y esto es para? Es como adorno, no nada así. Pero sí trae aquí como para ajustar, ¿no? Ajá, es para ajustar. Es para ajustarla aquí al lado. Ajá. Mentiroso. Aquí al lado la ajustas. Sí. El símbolo de la marca, por cierto, que es bien importante, chicas. Sí. Luego me preguntan, oye, si lo trae. Sí, aquí está, miren. ¿Sale? Aquí vienen los empaques de la marca. Viene, pues, el representativo de la marca, que este nunca debe de faltar. Esta cosita llegó en grande y en chiquita. La grande, recuerda, en trescientos dos setenta por caja. Y miren la chiquita. La chiquita está súper práctica, bien hechecita, nada más. Fue, pues, obvio, no le va a caber lo mismo que la grande, pero está súper práctica, ¿vale? De esta tenemos colores, si todavía nos quedan. Esta, a ustedes, por venir del canal y estar en compañía de nosotros, siempre en ciento sesenta y cinco, chicas. Ciento sesenta y cinco. ¿Vale? Teníamos por ahí. Así, mira. ¿Sale? Ve qué práctica, qué bonita viene. No, pero sí viene muy espaciosa, ¿eh? Sí, sí le cabe, ¿no? Sí. Los forros vienen muy bien hechos, chicas. Muy, muy bien hechos. Aquí el único detalle es el gusto que ustedes quieran, ¿vale? Ajá. Ajá, verdad, chicas. Estos son los otros colores que nos habían hecho faltar. Estos son los colores de Marc Jacobs que nos faltaron hace rato, mira. Uy, ese sí, está precioso. Ay. Estos dos. Andamos de locura. La rosa y la fuchsia. Con estos tonos acompletaríamos todo lo que es top back de Marc Jacobs en lona. ¿Cuántos colores son? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Y con este, ocho. Son ocho. Prácticamente la docena surtida. Prácticamente. De hecho, si gustas, ahí nada más puedes repetir, no sé, los colores más vendidos o los que más te gustan. Mira, las mochilas las tenemos en estos tonos, las de Kipling. Son como tonos muy característicos de la marca, ¿no? Sí. Y allá arriba tenemos creo que el rosa. El azul, el coral. El coral. Tenemos este en azul. Y tenemos la negra, si no mal recuerdo. La clásica también. Ya te mostramos cómo viene una por dentro. Insisto, de todas maneras en los números, mándanos un mensaje, un WhatsApp. Oye, quiero agendar videollamadas. Si te agendamos, ya con todo eso vas a ver que va a quedar súper bien todo esto. Mira, te vamos a sacar otros dos tonos más de mochila. Para que los veas. Vela. Súper práctica. Si no, que te baje de aquí estos dos. No. Ah, ah. Hay que quedar ahí arriba, ¿no? Pero. Y ahí los tenemos, mira al lado. Tenemos el rosita y tenemos el otro azul ahí más clarito, ¿vale? También la tenemos en negro. Pero digo. Es la clásica. Bájame los peluches de ahí, no sé mal, a ver si los alcanzo. Y por ahí veo mucho sombrero. Sí, hay mucho sombrero. Mira, este modelo no lo hemos mostrado, Lau. Que te digo que hay mucha mercancía que a veces no vamos abriendo todos los días, la vamos abriendo paulatinamente. Este es otro modelo, es una bandolera de coach. Mira qué bonita. Mira qué padres están estas cosas. Tienes de nieve. Sí, no están bien hechas. Y el otro es bordado, ¿no? Todos estos tonitos, sí. Abre una, por favor, para que vean las cuentas como viene. Esta preciosura de bolsa. Este viene como saizo de colores. Trae doble cierre aquí. Esta, esta se va a ir en 280 aquí por docena, 250 por caja, ¿vale? Así viene por dentro, sus burbujitas para que no se maltraten. Del otro lado igual, más burbujas. Mira el asa. También viene como el mosaico. Mira, así se ve. Se ve padrísima. También las cintas, o bueno, sus correas van acorde al modelo. Van acorde al modelo, exactamente, mira. Qué padre bolsa, ¿vale? Me preguntan muchas clientas que si esto pudiera llegar a ser unisex. Yo les he comentado que sí. Obviamente son más dirigidas a las damas, pero sí, sí pudieran ser unisex. Obviamente, pues hay colores que le quedan un poquito más al hombre, pero pues ya nos ponemos todo, ¿no? Exactamente, ya estamos en una temporada donde ya, este, creo que todo perdió el tiempo. Claro, ¿sale? Sí. Chicas, aquí tenemos mucha bolsa. Bájame una de las de hasta allá. Esa es otra calidad. Esa es con caja, la que está hasta arriba. Es una LV con caja. Mira, aquí tenemos toda la gorra también que nos llega. Para que vean. ¿Cómo vienen? Ajá. ¿Los gorros en cuánto quedan? Todo el gorro queda en 200, 190 habíamos dicho, 190 por ser del canal, 190, ¿sale? Este. 175. Estos son los bucket. Es correcto. Pero también hay gorra, gorra. También hay gorra, gorra, ¿sale? Y vísera. Es correcto, y vísera. Hay así, a ver. Te voy a pasar unos modelos para que los veamos rápido. Fíjate cómo vienen. Vienen así. Te paso otro. ¿Vale? 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 Por dentro igual vienen súper amplios. Todos vienen grabados. Acá te pasamos otro color de Chanel. Todo este modelo ahorita por el calor, créanme, chicas. Es cómo se ha vendido, en verdad. Y así les podemos pasar todos los modelitos, insisto. En los teléfonos de WhatsApp les podemos enviar los catálogos. Directamente aquí nos dedicamos también a tomar las fotografías para que ustedes vean todos los productos. ¿Dónde vemos las fotos? En el WhatsApp, en un WhatsApp que les estamos dejando ahí al principio del video, para atención en bodega, ahí les estamos dejando los dos números que estamos atendiendo directamente desde la bodega. Su servidor atiende uno y mi compañera Vania atiende el otro, ¿sale? Sí. Entonces, aquí la idea es que todo lo que ustedes ven en los videos lo puedan tener también en una fotografía. A veces la fotografía no ayuda mucho Lau. Luego me dicen, no, oye, es que no se ve igual el tono. Me queda claro que los teléfonos a veces, pues no tienen el mismo enfoque, la cámara, la luz, ¿vale? Todo este gorro se ha vendido muchísimo Lau. Yo, la verdad, este, tenemos años trabajando este gorro y se vende mucho la gorra igual. Ahorita en temporada de calor no sabes. Han volado, literal. Mira. Todo viene bien grabado, chicas, todo, todo viene bien grabado, ¿sale? Y les vamos a empezar a pasar gorra para que vean también los modelos de gorras. Es el mismo precio. ¿Qué crees? Que tanto en la gorra, mira, aquí hay otros gorritos como en la gorra como en el gorro es el mismo precio. Ya no hacemos como que tratamos de unificar más los precios, Lau. Te darás cuenta ahorita en los locales, hemos unificado el precio de mucha mercancía. Se nos ha hecho más fácil para los clientes también. Me queda claro que luego, pues sí, el gorro tendría que ser más caro, ¿no? Este es transparente. Sí, sí, mira, este es transparente. Vamos a sacarlo. Es así. ¿Ya viste? Ahí se ve mi mano. Padrísimo, ¿vale? ¿Sale? Y por último estos. Así, ¿sale? Gorras, mira, las gorras siempre les digo a mis compañeras. En una mano te caben, no sé, 50 gorras, créeme. Ve. Y vas pasando, vas pasando, los modelos. Qué bonito está eso. Ve, qué padre. Yo realmente, casi siempre de diario traigo una gorra de las que vendemos aquí. Es como muy cómoda. A veces salgo a la calle y realmente me cubre muchísimo, muchísimo del calor. ¿Sale? Creo que es un accesorio básico. Una gorra y unas gafas, ¿no? O unos lentes, mira. Así. Esta es la misma. Mira este modelo de Tom Gucci. ¿Este combina con la bolsa que tienes allá? Claro, sí. Aquí puedes irte súper combinada. Recuerda nada más, agenda tu visita en la bodega. Igual si quieres visitarnos en los locales adelante, pero en la bodega sí tienes que agendar tu visita para que te digamos si hay disponibilidad de que tus asesoras te puedan atender. Y obviamente, pues, como te mereces, ¿no? Más modelitos. Acá hay más. Acá hay más. Esta Dolce & Gabbana llegó también así en negro o Chanel así, ¿sale? De acá, mira, tenemos otros colores diferentes. Creo que no le voy a dejar tiempo a los locales, Lau. Creo que no. Creo que no, chicos. Mira. Bueno, pero vieron una gran variedad. Ahorita en los locales lo que me interesa es darles unos precios exclusivos en joyería, chicas. Ya que tienen, pues, muchos años siguiéndonos, siguiendo a Lau y, pues, también comprando con nosotros les vamos a dar una exclusiva en los precios de la joyería. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no les pude mostrar allá. Pero sí nos sacamos esos. Sí, fueron todos estos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, para que terminen de ver la mini mochilita de Kipling, tenemos todos estos colorcitos, ¿vale? Ok. Con uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recuerden, 165 por docena, precio video. Ok. ¿Vale? Por favor, mencionen mucho que nos vieron con Novedades Lau, por favor. Porque muchas veces, este, pues, no nos mencionan eso y sí es importante. Y se va a precio. ¿Sale? Ve, bajaste la LV de casa. Yo creo que vamos a terminar con esa ya. Mira, estas de acá. Este es otro tipo de Clone Lab. Este es un clone diferente. Se le llama 5G. ¿Por qué? Porque esta viene muy completa. Realmente. ¿Cómo es 5G? Sí. Realmente los precios de esta mercancía sube un poco. Si te das cuenta, ya tienen certificado, factura, QR. Las bolsas, Lau, vienen súper bien hechas, bien trabajadas. Si te das cuenta, esta bolsa no trae detalles de costuras. O sea, hasta el peso. Viene súper, súper bien hecha. Estas ya te incluyen caja. A ver, caja relatando. Mira. Quiero que veas por dentro. Ábrela, tú, ábrela. Ve cómo viene este tipo de bolsa. Viene muy bien hecha. Muy, muy bien trabajada. Esta bolsa nos había llegado en un precio un poquito caro. Claro, estamos hablando de 1,500. Ajá. ¿Vale? Mira. Un tarjetero. Precioso el tarjetero. Ahorita, porque ustedes están aquí, digo, tú estás aquí, va a quedar en 1,000 pesos lo que es Gucci. Y él le ve, había llegado en 1,800. Pero esta ya viene con caja. Sí, no, sí. Esta viene bien trabajada, viene súper bien hecha. Esta trae también su tarjetero. Sí, también lo trae. Mira. Amarrado. Amarrado. Viene hasta amarrado, chicas. Ajá, viene todo. Mira. Ay, ahorita lo quitamos. Ahorita lo quitamos. Trae esto. Trae una bandita. Ajá. Así viene. Si te das cuenta. Hasta le rajes diferente. Hasta le rajes diferente. Ve. Ve esto. Mira. Con cubre polvo. Sí. Trae hasta cuerde. Mira los detalles aquí de la marca. Hasta número de serie. Sí, número de serie. ¿Vale? Viene muy, muy trabajada. Esta se iría en 1,200. Te digo, en 1,800 llegó. Pero sí sería en 1,200. Te digo, esa es otra calidad. Ajá. Chécala. Y por último. Sí está en el tono de la cadena. Sí está muy padre. Esta LB, mira. Te la están sacando acá. También trae igual certificado, QR, todo. Así. Viene acolchada, ¿no? Ajá, esta viene como almohadita. Viene como, trae como si trajera almohadilla, ¿no? Pero viene padrísima. Viene muy rica la mercancía. Viene muy suavecita, ¿verdad? Ahorita para lo que es el 10 de mayo. De estas me quedan pocas piezas. De esta calidad me quedan yo creo que 5 y 5 de cada una. Y de esta me quedan rosas unas 5 y negras unas 7. Estas se las vamos a dejar en 4,50. Sale 4,50. Pero checa. Checa cómo bien. ¿Sale? Igual. Traen todo. Certificado, QR, factura. Y esta ahorita que se la ponga. ¿Y cómo viene la cajita de acá? Así, mira. Estas valen la pena, ¿eh? Realmente. De esta sí ya hay pocas piezas, chicas. Pero sí nos llega mercancía también. De este estilo. De este estilo también nos está llegando. Digo, hay para todos los gustos, ¿vale? Qué bonita. Y para todos los bolsillos. Lo que estamos buscando aquí en las bodegas, chicas, es venderles con precios muy accesibles. Y este tipo de productos, pues sí se los vamos a estar trayendo. Pero de acuerdo a lo que ustedes vean, ¿vale? Tal vez se les hace muy caro y digo, no pasa nada. Seguimos con productos más económicos. Por cierto, mira, esa trae hasta jareta de la marca. ¿Sale? Trae su jaretita que dice LV también. Por si no les gusta el otro, va con esta, ¿sale? Todo esto va junto. Cruzadito. Es correcto, chicos. Pues yo creo, Lau, que de esto, de lo más, de lo que te quería mostrar era lo más significativo ahorita. Ajá. En la bodega para que tengan más mercancía. A mí lo que me interesa es colocarles mercancía a buen precio. Ajá, sí, ¿no? Y de calidad. ¿Sale? Y que los modelos estén. Rotando. Rotando. Que siempre sean modelos diferentes. Acuérdense, es muy versátil esto. No siempre nos llegan los mismos modelos, ¿vale? A veces el modelo que hoy les presento ya no puede estar en otros 15, 20 días. Ya se acabaron, pero ya llegaron modelos nuevos. Exactamente. ¿Vale? Pues bueno, chicos, yo creo que nos despedimos de la bodega y vamos a sacar, pues, lo más importante de lo que son los locales. Hay que sacar. A ver. Por último, Lau, perdón. Mira. Esta preciosura está en Mimi y está en Miki. ¿Sale? Bájate en a mi Mimi. Esa es la patita rosa. ¿En cuánto está este? Este les va a quedar en 200 pesos, Lau. Está enorme. ¿Sale? Está enorme. Ay, para el día del niño. Para el día del niño. Para el día del niño. Ahí viene el día del niño. Acuérdense que antes de las mamás vienen los niños. Entonces. Aparte, las mamás también nos encantan estas. Claro, sí. Insisto, esto también les puede servir para decorar. Yo tengo un par, ya que tengo tres hijas, así que tengo un par ahí en mi casa, en su casa, para que se ven padrísimos. Les vamos a bajar la milita, chicos, para que vean la parejita. De estas tenemos como 100 piezas. Les había dicho al principio que contamos con otra bodega. Ajá. Pero está más lejos, Lau. A la siguiente vamos, ¿vale? Mira. De estas las tenemos en la otra bodega. Están enormes. ¿Cuánto miden? Aproximadamente 90 centímetros. Sí, ¿no? 80 centímetros. Están enormes. ¿Vale? Mira, están bien padres, bien hechecitas. En 200 cada una, ¿vale? Precio. Pero de este ya te quedan pocas piezas. No, no, de estos sí tenemos. Yo creo que como tres cajas. La caja 350, tenemos como unas 150 piezas todavía, chicos. Ya el precio por caja en 180. ¿Qué creen, chicos? Que si esto lo buscan en calles cercanas, no lo vas a encontrar a ese precio. Y no lo vas a encontrar así de bonito, ¿vale? Sobre todo por cómo vienen lechecitos. Bueno, eso fue como para cerrar el video de la bodega, ¿vale? Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Vámonos a los locales. Ok, chicos. Ahora sí, vámonos con la tienda física. Esto es el Carmen número 46. Estamos al lado del Hospital Gregorio Salas. Y a media cuadra de lo que es Venezuela. Ahí vas a encontrar estación Teatro del Pueblo, que está a una cuadra. Entonces está súper céntrico. Esto es Calle del Carmen. Nosotros vamos a entregar al pasajito y nos vamos a ir hasta el fondo. Esto es para que ubiques muy bien la tienda. Vamos hasta el fondo. Y vean, de hecho, ya hasta nos la acomodaron. Entonces vamos a ver a quién tenemos el gusto de este lado. Ok, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ari. A sus órdenes, bienvenidos a Joyería Balcán. Ok, Yari. Acá es otra dirección. Estamos a media cuadra de lo que es República de Venezuela. Estamos a una cuadra más o menos de lo que es Estación Teatro del Pueblo. ¿Cuáles son los horarios de este lado? Horarios son de lunes a sábado, de nueve de la mañana a seis de la tarde. ¿Envíos? Sí, claro, realizamos envíos a toda la República. Compra mínima es de dos mil, más el costo de envío, que ya varea dependiendo peso y destino. Recuerda que el costo del envío lo sacas tú. Entregamos en autobuses de Peña. Básicamente manejamos como lo mismo, la misma logística que en bodega. Sí, así es. ¿Y se pueden combinar? Si yo quiero de bodega y quiero de acá, se pueden ir. Sí, claro que sí. De hecho, para realizar pedidos también les ofrecemos las videollamadas. En videollamada le vamos mostrando y van eligiendo los productos. Aquí ya tienes muchos números telefónicos. Aquí tómale captura de pantalla porque esto es lo que te va a enlazar directamente con proveedor. Realmente nosotros no podemos abarcar todo lo que proveedor maneja, pero gran parte de, digamos, ahorita vamos a ver promociones, algunos descuentos, algunos productos nuevos. Sí, tenemos promociones en joyería. Entonces, chicos, atesoren esto. Como ya ven, la entrada es precisamente así. Esto es un poquito de lo que ya vimos en bodega. Los vas a ubicar de volada y aquí es donde vas a poder adquirir estas monadas por pieza. Esto es algo diferente. Así es, mira, de este lado tenemos set, set completo que incluye collar, pulsera, aretes y anillo. Contamos con varios modelos. ¿Cuáles son los costos, Ari? Estos les quedan en 250. Algunos incluyen brazalete, otros incluyen pulsera, como este modelito, Luis Buitón. Sí, el material que trabajamos es acero inoxidable, baño de acero y trabajamos material plata en Pandora. Ok, vamos a ver Pandora en plata. Pandora en plata. Bien, listas. Siempre, siempre, abajo de esto, ellos siempre nos sorprenden. Sí, contamos más con más de 100 modelitos. Está genial. Eso está increíble. De este lado tenemos también aretitos. Tenemos promociones en 3 por 100 pesos. También es acero, ¿verdad? Dependiendo del modelo. Así es, acero inoxidable. ¿Este en cuánto me queda? Este queda en 75, en promoción en 3 por 200. Eso va a depender mucho del modelo que les hagamos, ¿verdad? Así es, sí. Como este, el material es baño de acero. El costo es de 40 pesos. Oye, ¿cómo le hacemos para levantar pedido contigo? Si son un chorro de modelos, ¿qué haces? Pues, lo más recomendable es realizar una videollamada o bien les podemos compartir fotos de los modelitos que tenemos disponibles. Ay, pero son demasiados. Sí, mira, como este modelito de Disney entra en promoción en 3 por 100. Este también está muy bonito. Usted también es de Disney. Sí, mira, y como este modelito de Disney. Este es colgadito, ¿no? Sí. Este también. Tienes mucho Disney. Tienes muchos modelos. Contamos con más de 20 modelitos en Disney. A ver. Por favor. De este lado también tenemos promoción en collar. La promoción es de 3 por 400. ¿Del que yo quiera? Para todos aquellos, aquellas personas que nos contacten del video, el collar les queda en 3 por 400. Este está súper bonito. Mira, por ejemplo, este modelito de Canel. También estos tienen muchos detalles, ¿eh? Algunos modelos nos llegan en 3 tonos, que es dorado, plateado y rose gold. Y rose gold. Oye, estos precios. Mira, algo así como este modelito que es de la nueva colección de Toes. Estos son degradados. De hecho, mira, como este modelo que tiene la cadena por separado. Es un collar que se vende de dos cadenas, pero tienen opción de usar solamente uno. Y mira cómo viene todo grabado. ¿Mismo precio? Mismo precio. Sí, contamos con más de 100 modelitos en collar. Estos que están aquí, ¿son los mismos precios de acá? Sí, son los mismos, solamente es otra presentación. Igual contamos con varios modelitos en brazalete en 125 cada uno. Chicos, yo no voy a decir nada, pero esto se llega a vender incluso en calle Moneda hasta en 300 pesos. Ay, yo no voy a decir nada, ya dije, ¡ah! Y ya dijo. Bueno, evitan que dije eso. Pero es que tiene un muy buen margen de ganancia, ¿eh? Es el mismo producto, se los juro, se los juro. Mira, de este lado hay otro modelo. Oye, y si al cliente le gusta este blister, ¿se manda contra el cartóncito? Sí, claro, sí, tienen la opción de enviárselo en este cartón o más pequeño. Y ahí sí. De este lado también contamos con... Con los charms, que son material plata de Pandora. ¿Es material plata, pero baño y oro? No, material plata. Estoy moviendo demasiado, perdónenme. Ajá. Este, su precio es de 195. En material plata contamos con un descuento del 20%. Y tienes la pulsera, ¿para qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo un mundo? Sí, como una esferita. Sí, está súper bonita. Copos de nieve. Y mira, a ver si yo también tenemos las pulseras Pandora en material plata. A ver. Mira. Esto es material plata. Todo se vende por separado. Aquí está la esferita. El costo de estas pulseras, así como estas que tienen pedrería, su costo es de 300, menos el descuento que les vamos a realizar. Como este modelito que es clásico, sin pedrería, en 250. Son siete modelos diferentes en pulsera Pandora. Contamos con tallas que es de la talla 17 a la 20. Y tú puedes armar tu pulsera como quieras. Sí, así es. Tenemos varias opciones, varios charms para que armen su pulsera. Sí, quedan así. Vean. Bueno, acá están. Este es de Disney, ¿no? Ajá. Disney. Este es otro. Qué bueno. Un dragón. Este otro modelito muy coqueto. Y es una paletita. Es una tup. Sí, como Dominica. Ándale. ¿No? Contamos con otros accesorios también, como anillos. Costo de los anillos, 130. ¿Cualquier modelo? Sí, claro, cualquier modelo. Estos si vienen por talla. Este modelito está súper padre. Tiffany. Qué hermosura. Es cierto, tómalo. Este también está muy bonito. Este de Toast. Piedra Onyx. Tómame. Déjame. Pandora. Pandora. A ver, no lo muevas tanto. A ver, ahí. Anda. Ahí está. Este también de corazón está muy bello. Sí, este es otro modelito de Tiffany. Ajá. Vean qué monadas tenemos. Ese también está súper bonito. De este lado, para caballero, tenemos pulseras. Pero lo que estamos viendo realmente es muy poquito en comparación de todo lo que tienen, chicos. Precio de la pulsera, 200. Cualquier modelito. Cualquier modelito. Mira, por ejemplo, este modelito que tiene cuatro hilos. Cualquier modelito. Cualquier modelito. Otra. Cualquier modelito. Cualquier modelito. Eso también está muy bonito. Vos. Ferragamo. Montblanc. y allá arriba que tienes ya son las pulseras armadas pulsera tenemos pulsera pandora en material acero precio de la pulsera es de 230 en acero esta ya viene armada con cinco charms acero inoxidable igual tenemos en tono dorado su costo es de 250 mira pulseras van clic que dicen que están las puso de moda en su pluma en su pluma así es su costo de la pulsera es de 125 y son varios modelitos varias combinaciones bien con dos este vistas sí mira esta combinación marca van clic mira de hecho aquí tengo ya los modelitos los siete modelitos diferentes en pulsera pandora material plata en que cambia en el broche y ese corazón está precioso es muy clásico sí estas son las clásicas precio normal normal de la pulsera con pedrería su costo es de 300 menos el 20 por ciento que les realizamos de descuento recuerden mencionar que lo vieron en el vídeo chicos si no no se los van a aplicar y como estos modelitos que no tienen pedrería su costo es de doscientos cincuenta doscientos cincuenta prácticamente te quedaría con el veinte por ciento como en doscientos pesos más doscientos cuarenta con pedrería y sin pedrería en doscientos pesos ajá y el charm con el descuento les queda en ciento cincuenta y seis y es seis pesitos es material plata ok en acá hay más brazaletes brazaletes son más de cien modelitos en tienda aretes mira aquí tengo otros modelitos en arete relojes relojes los relojes los tengo en promoción en ciento treinta y cinco pesos también de estos hay muchísimos modelos sí mira por ejemplo este modelito de rolex si algún reloj les llega a quedar grande aquí se los podemos recortar sin ningún costo reloj mira mira que chulada como se ven diferentes no sí y todo trae protección verdad sí todo tiene protección trae su plástico mira aquí tengo otros modelitos para todas esas clientas bochonas que les guste el bling bling mira su costo es de ciento treinta y cinco y así como estos modelitos que ya son otro material en cien pesitos mira kitty ay ese está bien bonito rolex disney mira como este modelito de kitty sí ese está muy bonito les queda en cien pesos son muchos chicos son bastantes modelitos mira de este lado tenemos otro modelo toes que no puede faltar toes es como de lo que más se vende verdad sí toes se vende demasiado mira que bonito se ve ya fuera de la envola me gusta porque todo viene con su plastiquito para que no se te lastime y sin ningún costo se les puede recortar a la medida de su muñeca y acá pues hay un novedad grande también de collar chicos sí claro mira este modelito de la nueva colección de toes el detalle del dije del arete eso también es una belleza mira Toribu en color aquí es donde van a poder adquirir las bolsas por pieza y también aquí hay bolsas distintas sí claro mira es como el plus que decíamos ¿no? cada uno tiene como lo suyo mira por ejemplo este modelito incluye su cubre polvo incluye su correa este moñito que es un accesorio más para que la bolsa se vea pues más divina de lo que está ok las cajitas cajitas es un accesorio para el reloj su costo es de 25 pesos 25 pesos tenemos bastante variedad en bolsa, joyería gorra también de este lado lentes también de hecho ofrecimos lentes no decimos lentes porque esos si no los vimos allá mira aquí tengo variedad de lentes de muchos modelos y colores son muchísimos también los brazaletes las plumas para todos aquellos clientes que nos visiten del video el lente les queda en 120 contamos con más de 50 modelitos en lente también los relojes mira esos están muy bonitos y aparte todos clásicos muy elegantes estas cosas mira por ejemplo este lo acabo de ver en una tiktok todos estos cubre polvo también los vendes las bolsitas las carteritas la bolsita está en 35 el costalito de la marca que ya es otro plus para su mercancía está en 15 pesitos contamos con varias marcas, colores la cajita también es la que vimos allá arriba y la bolsita también miren aquí están las Pandora y los alajeritos los alajeros para que puedan exhibir acomodar su joyería también el alajero lo que les da venta sí su costo es de 135 es en viniciel, ¿no? ajá qué bonita se ve la exhibición son muchísimos modelos ¿este qué material es? este es materiales baño de acero su costo es de 40 pesitos el costo de los aretes ya varía dependiendo del modelo miren las arracadas esto está muy bien hacen juego con las pulseras que nos enseñaste sí sí, de hecho se pueden armar juegos jueguitos ok si nos hace falta algo más Ari dinos qué más tenemos que grabar por acá de este lado que digas la uno nos podemos ir sin que saques esto o a grandes rasgos abarcamos ya no se pudo abarcar como tanto chicos para que a ustedes una no se les haga tan tedioso el video dos bueno la cantidad de modelos que ellos manejan es demasiada o sea que aunque le dedicáramos un video completo a Ari jamás terminaríamos de sacar los modelos mira este modelito en lente ay como cambia alguien con lente ¿no? ¿verdad? dices no si es o no es si es o no es si está no, no si cambias muchísimo de entrada el accesorio es como lo que te da siempre el plus una bolsa unos buenos aretes una buena pulsera un brazalete una siempre va a estar en tendencia para venta chicos yo sé yo no soy bloguera tampoco soy tiktoker soy comerciante y sé que muy buen margen de ganancia se le puede sacar a este tipo de productos siempre están en tendencia siempre son factiles para regalo o sea siempre le puedes sacar y aquí depende mucho de dónde es que esté suplicado y el tipo de cliente que tengas porque hay productos de este estilo que no nos vamos a ir tan lejos en tiktok los venden en 500 o las personas que venden en Estados Unidos era lo que hablábamos la toca de yo 20 dólares 40 dólares 50 dólares dependiendo entonces realmente como margen de ganancia y negocio es muy bueno de verdad que sí puedes tener mucha variedad aparte ustedes siempre están resurgiendo ¿no? así es siempre están como en tendencia de ser modelitos diferentes nuevos el plus ve por ejemplo este está increíble el plus que tenemos son los cambios que realizamos en joyería ok es una super ventaja para ustedes que se dedican a la venta por ejemplo damos un cierto tiempo para los cambios en caso de no vender algún modelito obviamente chicos así como sale la prenda tiene que regresar intacta para que ellos te puedan aplicar el cambio y la verdad es que eso es muy bueno pues realmente te puede o también hay videollamadas ¿no Ari? videollamadas sí lo que les comentaba desde un inicio todo esto es para que ustedes tengan la confianza y y vean que realmente tenemos una tienda física ok bueno entradas sabemos y hemos visto a Balcán con muchísimos de mis compañeros aparte ya son más de 10 años de experiencia entonces tienes a un muy buen proveedor de este lado nos vamos Ari así es ¿qué les dices? gracias bienvenidos el día que gusten visitarnos aquí estamos a sus órdenes mi nombre es Ari y les recuerdo los horarios son de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de hecho trabajamos domingos de temporada ¿cuándo empiezan tus temporadas? empieza en octubre como a mediados de octubre empieza nuestra temporada que empezamos a trabajar los domingos eso ya lo vamos a estar anunciando chicos Ari tiene una de las voces más bonitas con las que he grabado definitivamente ay gracias y pues nada tenemos un 20% de descuento si mencionan que lo ven en el canal tenemos un 20% de descuento en material plata de Pandora excelente pues nada ahora si nos estamos despidiendo espero que tengan un excelente fin de semana chicos cuídense mucho bye ok chicos antes de irnos hay algo muy importante así es como los vas a encontrar en tiktok ¿cara cuándo hacen en vivos ahí? mira no estamos haciendo todavía en vivos Lau pero estamos subiendo mercancía nueva y obviamente la idea es hacer en vivos pero necesitamos un poquito más de seguidores porque nos tiraron otra cuenta esta cuenta es un poquito nueva entonces ahí está para que nos sigan ¿sale? si nos siguen efectivamente también haríamos por ahí una excepción algún regalo alguna mecánica para que se vayan con algo adicional ¿vale? perfecto chicos pues ahí los vas a encontrar ellos son Joyería Balcan años de experiencia ya de este lado si lo que estás buscando es iniciar en esta onda de la reventa ustedes son muy buenos maestros ¿verdad? perfecto así es nos esperamos pues nos vamos ahora bye 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 ¿vale?